Bueno aquí tenemos nuestro blog en blogger y vamos a crear una entrada nueva de principio a fin Lo primero es decidir muy claramente sobre qué va a tratar nuestra entrada Yo voy a hablar por ejemplo de seguridad en internet para niños Entonces le doy a entrada nueva y voy a ponerle un título interesante Seguridad en internet Puedo ver en una herramienta que tiene Google que se llama Google Keyword Si la gente busca mucho esas palabras o no para tener más visitas Por ejemplo si pongo mapache siberiano no me va a salir nada porque nadie busca Mapache siberiano Pero si busco Voy a iniciar sesión Si busco Grupos de anuncios no palabras clave Seguridad Internet Niños Por ejemplo puedo ver si la gente busca mucho o no ¿Ves? Muy poco 260.300 270.000 Sin embargo si pongo solo la seguridad en internet la buscan bastantes personas Si busco internet para niños Si busco internet para niños también lo buscan bastante Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que en general la gente busca bastante poco el tema que vamos a tratar Pero por ejemplo protección infantil si lo buscan bastante Vamos a buscar protección infantil internet a ver si hay más búsquedas por ahí Muy poco Muy poco Muy poco Sin embargo control parental si lo buscan un montón ¿Lo ves o no? Entonces podemos ponerle a nuestra entrada control parental ¿Vale? Control parental Es importante ponerle un título que coincida con el encabezado de la página Entonces Lo primero va a ser control parental Lo voy a poner en formato encabezado ¿Vale? Que es más grande Y luego en el primer párrafo 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 es un importante que aparezca la misma frase de búsqueda Que es control parental Y ya me pongo a escribir El control parental se refiere En el En el ámbito De internet Ordenadores O vamos a poner De las TIC De las tecnologías de la información Y la comunicación Al conjunto De medidas Que pueden tomar Los padres Madres Y tutores De Los niños Y niñas Para Controlar Auditar Y Proteger A los niños Controlar Y auditar Las conexiones A internet Así Como Protegerlos De las Distintas De los distintos peligros Que pueden sufrir Que pueden atacarles Luego es importante Poner una imagen Hay un montón de páginas En internet Que te permiten Usar fotos Que tú no has hecho En internet Hay fotos con derechos Por las que tienes que pagar Y en este Tantra De un blog Hay un montón De páginas Donde puedes usar fotos Sin tener que pagar Derechos de autor ¿Vale? Sin tener que comprarlas Entonces Voy a usar Por ejemplo Esta Por poner algo Te pongo Niños Internet Por ejemplo A ver lo que sale ¿Vale? Aquí hay fotos De Shutterstock Una página Que las vende Estas No las puede usar Pero Esta sí ¿Vale? ¿Cuál te gusta? Esta Pues esta Por ejemplo Vamos a darle A descargar Y aquí Tienes Tienes Distintos Tamaños De imagen Depende Como la vayas A usar Si la vas a usar Para imprimir Deberías descargar La más grande Pero para internet Cuanto menos Ocupe Mejor Más rápido Se carga Tu página Así que Vamos a usar Esta Que es de 640 Por 452 Píxeles Y ocupa Muy poco Descargar Guardar Vamos a abrir En qué carpeta Está Vale Y vamos a Insertar En la entrada Le damos a Insertar Imagen La podremos Insertar Directamente Desde internet Pero Si alguien La borra Desaparecería De nuestra Entrada Y eso No nos Interesa Entonces Vamos a Ponerla Aquí está El control Parental Se puede Aplicar Usando Algunos Algunas Estrategias Básicas Por ejemplo Enseñar A los Niños Y niñas A no Dar Sus Datos A nadie Ya sean Conocidos O desconocidos Es importante Que sepan Que una Contraseña Es importante Y que solo La deben Conocer Ellos Ok Mantener Una relación Cordial Y Comunicativa Con el Niño Voy a poner Niño En vez de poner Niño Niña Se entiende La confianza Es el pilar Básico De toda Relación Y Ya sea En internet O en Otro Ámbito Lo voy a Guardar Poderlo Guardando Por si se me va Internet O algo O falla El ordenador Se va Guardando ¿Vale? O en otro Ámbito De la vida Real Que el niño Tenga la Confianza De contarnos Lo que Lo que le pasa Es la estrategia Más segura Para protegerlo ¿Vale? Hay muchos Pedrastas Que usan La estrategia De hacerse pasar Por jóvenes Por niños Les piden Cosas Y luego Les dicen Que Por ejemplo Les piden Una foto Desnudo O cualquier cosa O con poca ropa Y luego Les dicen Que Son personas Mayores Y que si no Hacen lo que ellos Dicen Se lo dirán A los padres El niño Se asusta Y hace lo que Dice Este Entonces Si el niño Tiene confianza Les dirá A los padres Lo que Les Le ha pasado Y ya está Porque en realidad Él no tiene la culpa De nada No ha hecho nada Malo en sí mismo Malo es el otro Que Que le ha engañado ¿Vale? Entonces Saber la contraseña Mantener una relación buena Hay aplicaciones Online E instalables En el ordenador Que nos permiten Tener Un uso seguro De internet Por ejemplo Telefónica O ahora Movistar Tiene Canguronet Que permite O que bloquea Automáticamente Páginas Con contenido Adulto Cuando Está activo Así que Podemos Activar Esta herramienta Cuando Sepamos Que nuestros Hijos Van a estar En internet Así evitaremos Accesos A páginas Eso De contenido Poco Recomendable Para niños Que más Que más Que más Otras Estrategias Más avanzadas Suponen La revisión Del historial Para saber Que páginas Que páginas Suele visitar El niño Y el conocimiento De sus claves Aunque Conforme los niños Van creciendo Cada vez Pueden ser Más Se pueden Sentir Más Atacados En su libertad Mamá ¿Tú por qué Tienes que saber Mi contraseña? En sus Libertades Básicas Lo óptimo Es Navegar Con ellos Mientras Están Aprendiendo Y Irlo Soltando Poco a poco Cuando Vayan Según Vayan Conociendo Unas Normas Básicas De Navegación Y relación Y relación En internet Aquí Te dejamos Un vídeo Para que Aprendas Un poco Más Sobre Control Parental Siempre es bueno Ir soltando La palabra Clave O palabras Claves Por ahí Tiene que aparecer Según el tamaño Del texto Pero tiene que aparecer Cuanta más veces Mejor Pero siempre Insertado en el texto Por ejemplo ¿Dónde podría meter aquí Control parental? Pues aquí De control Parental Que tenga sentido Dentro del texto Vamos a meter Un vídeo Youtube A ver Que hay Por ahí Vamos a ver Bien También podemos ir poniendo formato Por ejemplo No está mal Nunca justificar el texto Justificar es aquí Y aquí De forma que se alinee Por los dos lados Por izquierda Y por derecha ¿Vale? También puedes cambiar Y poner en negrita Algunas partes más importantes Palabras claves Básicas Que estés usando En el texto Puedes usar Los colores Para destacar Un texto No esto Sino el color Del texto Puedes comprobar La ortografía Para ver Si has escrito bien O no Yo por supuesto No he cometido Ningún error Chaval Y Bueno Por ejemplo Podemos coger Este vídeo Copiar Hemos copiado La dirección La url Del vídeo Y ahora Vamos a insertar Aquí Una cosa Interesante Puedes Alinear La foto Por ejemplo A la izquierda Y te queda Mira como te queda ¿Ves? Te queda alineada A la izquierda O la puedes alinear A la derecha La puedes hacer Más pequeña Ya como a ti te guste Por último Vamos a insertar El vídeo Voy a poner Directamente La dirección Del vídeo Aquí Y le damos aquí Y a seleccionar Y ya me inserta El vídeo ¿Qué más? Faltan un par De cosillas Las etiquetas Que son Las palabras Más importantes Que tiene tu entrada Imagina que haces Un blog De cocina Con recetas Entonces Las etiquetas Serían las palabras Más importantes Si haces Arroz Con gambas Pues las etiquetas Serían arroz Y gambas Luego te permite Agrupar por etiquetas Por ejemplo Todas las recetas De arroz Todas las recetas De gambas Entonces yo pondría aquí Control Parental Y informática Porque como mi blog También tiene cosas De matemáticas Etcétera Para que la gente Lo pueda encontrar Por ahí Y una cosilla más Que es Meter un enlace Vale Y algunos enlaces Con páginas Que te enseñarán A proteger A tu hijo Por ejemplo Era protegerles Desde esta página Se puede denunciar Directamente Una web Que tenga Contenido Lesivo Para los niños He copiado La dirección La url Y ahora voy a poner Un enlace Aquí Para poner el enlace No hace falta Que ponga la dirección Con poner Protégeles Selecciono el texto Que quiero enlazar Y le doy a enlace Y el enlace Va a ir a la dirección Que yo ponga aquí Que es la dirección De internet La url Vale También puedes hacer Un enlace A tu correo Si tienes alguna pregunta Me puedes mandar Un correo Vamos a poner Un email Es un enlace Donde solo tengo Que escribir Mi dirección De correo Para que la gente Al darle Le salga Mi dirección Y me pueda enviar Un mensaje Vale Y ahora tú A lo tuyo Que es Eragorn ¿No? Buen